Hola, muy buenas noches, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, Claudia del Casa, Luis Magaña, Luis Magaña, Claudia del Casa. ¿Cómo están, Claudia? Oye, tengo que hacer una pertinente aclaración, hoy vienen muy sabritas las dos, qué pedo, ¿qué va a pasar al rato? ¿De qué se va a tratar? Nada, nada. No puedo bañar, seguramente, seguramente. Las mujeres cuando se ponen así de sabritas es que algo viene, ¿eh? No, pues no te van a bañarme. Ay, mi niño, ay, mi niño. Oye, ¿cómo dice Erika Weffield? Estamos en pandemia, Magaña. Muy chistes negros. Oye, dice Erika Weffield, estamos en pandemia, Magaña, ya ni la chingas. Estamos en pandemia, la verdad, francamente, no hay nada, fíjate, nada, voy a bajar a cenar, seguramente. Oye, empecemos el día de hoy. ¿Cómo han estado, chicos? Me da mucho gusto tenerlos aquí, felices, contentos. Pues bien, con la pandemia todo es tan, tan inspirador, cabrón, neta, tan inspirador. Oigan, el día de ayer, el día de ayer, ni modo, los tres gustos que hablemos de política, pues ni modo, el día de ayer de lo que se trató, todos los medios de comunicación y las transmisiones en vivo y especiales y todo el día, fue de las elecciones en los Estados Unidos, que no es nuestro país, pero por supuesto que nos influye, es nuestro vecino del norte. Y le influye al mundo porque es uno de los países más poderosos del mundo. Claro. Pues entonces que sí, iba a empezar y que ya ganó Trump, y que ya ganó Trump y todo el mundo, no, no más, no, puta más. Y entonces de repente, clic, a las cuatro de la mañana sale Trump y dice, ah, hubo fraude y todo el mundo, pues si ganaste, ah, no, es que entonces ya había remontado Biden. Y entonces sí, y en eso estamos ahorita, ahorita estamos en el inter de a ver quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Muchas, muchas personas apuestan a que va a ser Biden. Y ya empezaron, ya empezaron en algo que me suena, me suena, me suena, no han acabado, no han dicho, y ya empezaron las protestas para decir que hubo fraude. Y ya, y ya van a cerrar, como decía el meme, el Times Square con casas de campaña. Y se armaron, se armó la grande, bueno, se empezó a armar la grande, pero desde antes, porque yo creo que Trump empezó a sentir así, pero pesadito, pesadita a la situación. Ya ves que es un soberbio. Entonces, cuando empieza a sentir así la situación, pero empezó a cacarear desde muy temprano, Luis. Cuatro de la mañana, desde que yo estaba ahí echándole ganitas al Twitter, este ya se estaba quejando de todo. Yo también que siento que, o sea, que normalmente cuando hay el aeronazo es que ahí viene el venterrón. O sea, el señor Trump la debe estar sintiendo ya muy cerca, porque es evidente que hay un descontento mundial, ya olvídate de nacional, de los que están votando a favor o en contra de él. Hay un descontento mundial con su estilo, con su fórmula, con su estrategia. Entonces, evidentemente, pues ya siente el aire coladón, ¿me entiendes? Entonces, ha de decir, bueno, si empiezo a armar pedo desde ahorita, al rato no es diarrea, ¿no? ¡Claro! Oye, pero no, y además, lo grave aquí es que si efectivamente gana el señor Biden, entonces va a haber protestas y protestas y protestas. Desgraciadamente, a este tipo de líderes populistas, los siguen muchos fanáticos, muchos radicales, muchos que no entienden de razones. Entonces, las cosas se pueden poner, pues ya empezaron las protestas en muchos lugares y a decir, y voto por voto, casilla por casilla, casi, casi, casilla por casilla, pero no porque allá no funciona así, pero es voto por voto, voto por voto. Ya empezaron a exigir. Pero bueno, ojalá no llegue a más ni nada, pero aquí... Y nuestro viejito ya diciendo, ya mandó a hacer unos promos por adelantado, ¿no? Así de, esto fue un complot. Claro. Esto fue un complot. Y entonces, pero bueno... Ay, qué lástima, yo quería verlo en la mañanera. A ver, ¿cuál era su discurso? Si para allá o para acá, porque ya ven que él, mira, dice muchas cosas, pero cuando le conviene se queda calladito. Y entonces ayer yo ya me lo suponía con un asistente, ¿no? Porque no creo que él pueda, pensando en qué speech o qué discurso decir, dependiendo de cuál, ¿no? Y entonces cuando ya se está cayendo la balanza para el otro y Trump va a tener... Ay, chingados, ¿qué digo? ¿qué hago? Como que si yo... Óyeme, cuando fue con Trump, ¿no le hizo el desprecio al otro, no? Pero no, y además él fue parte de su campaña. Él fue parte de su campaña. Oigan, y antes de que empezaran las elecciones, cuando ya, bueno, más bien ya habían empezado las votaciones y demás, aparece un video de este hombre verdaderamente muy religioso. Un santo casi, un santo. Mira, así como tú, con su aureola, Luis. Así, el iluminado. San Magaña. La San Magaña, pero aquí era San Berástegui. Berástegui, amaneció, salió el iluminado Berástegui. Para decir que todos los mexicanos estábamos con Trump, le tupieron más que duro, más que duro y súper merecido. Lo que pasa es que esa es la diferencia entre que te ofrezcan y aceptes un hueso y no. O sea, él forma parte de la administración de Trump. Tiene un puesto de representación pública que tiene que ver con la cultura hispana. Pero realmente creo que, híjole, es muy difícil. Porque, o sea, él se hizo guadalupano cuando en el Vaticano Berumen lo llevó a canonizar. Después se decidió a hacerse samaritano cuando pensó que ya no era necesario coger para ser felices. Entonces él dijo, yo me la aviento sin coger hasta que encuentro otra vez pareja. Y ahora ya se convirtió en demócrata o republicano de acuerdo a sus propios intereses sociopolíticos en Estados Unidos. O sea, no me parece legal, dijera Yuri. Claro que no. Y está clarísimo que es así, Luisito. Terrible que hable por parte de, que sea la voz que quiera o pretenda ser la voz de un país. Por supuesto que me parece absurdo. Oye, por cierto, yo ya veía, estaba viendo unas fotos de Melania Trump y yo creo que ella ya sospecha algo. Es que siempre ve así, ¿te acuerdas? Siempre, tiene unos ojos preciosos, pero siempre los tiene cerrados así. Te ve como que ya sospecha algo. Oye, ¿y entonces el que también se hirió como voz defensora de Trump? ¿Qué bárbaro? Pues Cepillín, en nuestra gustada sección. ¡Ah, no! Cepillín. Pero es que no lo anunciaste bien, Lupita. Es Cepillín, por favor. Lo necesito. Era sorpresa. El Cepillín opina también sobre, opina sobre Donald Trump y dice que le va a Donald Trump y que es el bueno. Ay, no, no, no. O sea, yo no sé qué diga Claudita, pero a mí me pone hasta nervioso Cepillín. Fíjate, hace unos días fui el sábado para hacer presión. Chicos, voy a estornudar. Ahorita vengo, ¿eh? Porque si no les voy a echar a poner el pol. Todo bien. El sábado fui a hacer un backstage de la obra de teatro del cuarentenorio. Ajá. Y entonces, dentro del elenco está Cepillín. Bueno, o sea, quiero decirte que a la primera provocación que fue solamente ¿Cómo estás, Ricardo? Se arrancó. Porque Pati Navidad, porque Carmen Salinas, pero entonces Trump. Y por cierto, el coronavirus. Ya ni la chingan y subieron la gasolina. O sea, yo estaba impresionadísimo. Pero la pregunta nomás fue ¿Cómo estás? ¿Y qué decía él de Pati Navidad? Bueno, él opina que Pati está lejana a la realidad. Que definitivamente no tiene un punto de comparación real con lo que pueda ser o no la existencia de una pandemia. Que a él no le parece que sea un asunto planeado. Pero además ya se quedó atrasado. Porque ahorita ya mi Pati va en el rollo de que Trump es nuestra mejor opción. O sea, ya la mamada del coronavirus ya le quedó guanga a mi Navidad. O sea, ya entonces Cepillín y como que no sea tu Alicini. O sea, pero él de todo opinini. A mí me encanta Cepillín porque fíjate que me hace reír más cuando no está en plan de payaso. Es cierto, es cierto. Te debía tomar por ese camino, ¿no, Lutis? Claro, claro, claro. A mí alquil es un genocismo en el programa. Les tengo que enseñar algo porque me regaló un Cugre Bocchini de Cepillín. Miren qué cosa tan rosa. Ay, no. Ti, 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 ti. ¿Cómo no tengo uno yo? Y me dijo, pero necesito que te lo pongas, si no, no te lo regalo. Ya le cumplí. Muy bien, muy bien, ya lo vimos ¡Ay, Luis, qué raro! No me has olvidado Y con respecto a esto de la pandemia, el coronavirus y demás qué mala noticia que Toño Mauri sigue oye, ¿cuánto tiempo lleva toda la pandemia? Cuatro meses y medio internado de los cuales creo que dos estuvo en terapia intensiva está cabrón o sea, pero aparentemente no la entendí muy bien a Graciela Mauri porque ella tampoco me lo puede explicar en términos médicos y yo no lo hubiera entendido pero aparentemente el asunto es meramente una afección pulmonar broncopulmonar que él ya tenía entonces nosotros estamos enterados pues muy someramente yo no lo sé bien, pero que el putazo más cabrón que te da el COVID es a las vías respiratorias, entonces si tú ya traes un área sensible obvio pues te parte la madre y fue a dar a terapia intensiva Toño con razón con razón pero claro pues hay que seguirnos cuidando todos yo lo quería mencionar porque me parece verdaderamente un drama un drama y lo que me parece muy siempre me ha parecido muy frívolo mencionarlo pero sí les debe estar costando un dineral no aparte de eso o sea según me dice Graciela para la familia ha sido verdaderamente terrible porque además tampoco lo pueden ir a ver al hospital entonces pues ya se hicieron aliados del FaceTime pero Toño tiene sus altas y sus bajas o sea de repente está bien de salud pero mal anímicamente o al revés es que cuatro meses en un hospital es no me lo quiero ni imaginar no olvídate para cualquiera nadie nadie quiere eso ojalá se reponga y se reponga pronto pues yo me imagino que más y cambiando de tema son dos que dijo que mencionó su hermana que además tiene lógica cuando pasas tanto tiempo acostado empiezas a perder la la fuerza de de los músculos y este independientemente de lo que le haya ocurrido a nivel pulmonar y todo y yo me imagino que esas son las terapias de las que habla su hermana que está ahorita en el hospital tomando porque me imagino que los primeros dos meses o tres porque luego ya le van quitando meses no sé si se han dado cuenta él entró desde casi un principio y ahora le van quitando meses no es que entró en junio entró no pues yo me acuerdo más tiempo que llevaba él este en el hospital yo me acuerdo que sí el anuncio que tenía COVID fue casi al principio de la pandemia pero bueno a lo mejor ingresó al hospital después pues a lo mejor aparte el contagiadero está súper súper fuerte o sea me acabo de enterar hace un rato que también este Ulises de la Torre tiene COVID o sea que en esa obra de teatro en Oscuras me da risa qué bueno que cancelaron la temporada porque o sea imagínate le dio Ariel le dio ahora ya dio positivo también Ulises no manches o sea en una de esas le tocó a Ninel y a los demás Dios no lo quiere y no se han dado cuenta ¿no? híjole qué grave algunos acuérdate que a unos que ni siquiera se dan cuenta y por ahí me dijiste Claudia hicieron una entrevista a Ulises de la Torre y habló de Arad ¿no? no Arad y la Torre le hicieron una entrevista ah al revés sobre la la verdad fue bastante honesto Arad porque se habló de la rivalidad que existe o ha existido con el hermano y más bien la rivalidad que ha sentido Ulises con Arad Arad explicaba que cuando su hermano estaba estudiando había entrado para otra carrera que no tenía nada que ver con la actuación él estaba trabajando en el medio artístico ¿no? y que entonces cuando entra Ulises empieza a a rivalizar con Arad porque si tenía tal programa su hermano él ¿por qué no? o si tenía tal personaje él ¿por qué no? y Arad obviamente le decía oye espera un tantito yo llevo tanto tiempo como diciendo me he ganado el piso ¿no? y que Ulises de alguna manera siempre ha rivalizado eso es lo que Arad dijo ¿eh? ha rivalizado y que están bien como hermanos separados lo más fuerte que escuché porque pues ni idea tiene de cuándo va a haber esa reconciliación unión o como sea hablando de la muerte y hablando de lo que está pasando ahora y de lo que todos reflexionamos de estar cerca y de perdonar y de pasar muchas cosas porque como lo de Magda no sabemos si vamos a estar mañana Arad dijo algo bien bien fuerte que me pareció bien fuerte porque agarró y dijo y si yo o él pasa algo en ese inter donde no nos reconciliamos es porque así estaba escrito ah pues que fuerte oye yo escuché a ver también pero creo que Jordi Rosado también entrevistó a Ulises Ulises se expresó muy bien de Arad pero también pero no se habla pero sí Ulises fue más diplomático como que no no quiso meter ruidito Arad ya le metió ruidito al asunto entonces al ratito vamos a ver como los hermanos Cuevas ¿no? híjole ojalá no abogado con un abogado y los 20 videos que vamos a entregar para que vean como estoy de traumada etc 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 ojalá que no esas relaciones filiales no deberían ser públicas caray o sea yo no sé me parece me parece muy violento obvio todos tenemos nuestros jalones con los hermanos ¿no? o sea yo he tenido jalones con los míos y supongo que ustedes también con los suyos pero o sea pero se acomodan en el camino ¿no? o sea yo o por lo menos lo intentas pero está cabrón que yo me siente o sea en una en una comida familia decirles y por cierto en 1832 mi hermano ya ni la chinga porque agarró mis carritos y o sea no no o sea no no la neta no o sea no 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 parece hay que sanarlo a tiempo hay que sanar a tiempo todas esas cosas y en privado se van haciendo más graves el problema mira es cuando son conocidos ¿no? porque por ejemplo a lo mejor tus hermanos mismos son conocidos tú sí ¿no? sí yo soy conocida pero mis hermanos no y Lupita sí está en problemas sí pues ahí todos sí ahí está cabrón no no todos fíjate que no todos son conocidos pero pues bueno no pero tu hermano perdón perdón no claro pues a ver tu hermano Rafael y tu hermana Bárbara sí 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 pues sí les voy a platicar a ver les voy a no pues mírenme les cuento les cuento por cierto déjenme les voy a platicar no 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 todo bien oye pero a propósito de hermanas resulta que quien se va a quedar por lo pronto por el tiempo ahorita con la producción del programa hoy es Andrea Rodríguez eso tenían una muy buena relación de hermanas según entiendo ahí híjole es que yo creo que independientemente de la relación que siempre se vio a nivel personal de las hermanas que eran como muéganos junto con Andrea Escalona siempre ha trabajado con su hermana Andrea y creo que lo que procede es que ella se quede en la producción y les voy a decir por qué independientemente de que se pudiera pensar que puede haber otro productor con con más garra más fuerza porque estamos hablando de que las hermanas sí estaban en la misma producción pero Magda era un dragster no no sabemos de su hermana pero yo sí les voy a decir algo si cambiaran ahorita fue tan fuerte el guamazo para toda la producción para todo el elenco lo que pasó con Magda que ahorita sería un despropósito de veras se los digo que de alguna manera cambiaran a un productor porque esto tiene que ser así porque emocionalmente y en muchos sentidos afectaría las emociones y el ánimo de ese elenco creo de veras que si Magda iba a repetir el año que viene porque ya estaba anunciado así creo que se le debe de dar la oportunidad a la hermana de Magda y a ver igual y nos sorprende yo sí soy de esa idea yo creo que es un asunto de coyuntura o sea en la en la empresa tradicionalmente no son muy buenos para hacer transformaciones y cambios de manera inmediata normalmente dejan que las cosas se acomoden paulatinamente y cuando tienen el barco estabilizado y sin problemas y con todos los hoyitos tapados para que no se escape el agua en ese momento hacen alguna transformación yo creo que el haber dejado a Nino junto a Nino Canún junto con Andrea Rodríguez a tratar de estabilizar es solamente eso estabilizar yo no creo que vaya a ser una decisión ni definitiva ni absoluta ni creo que las cosas se vayan a quedar como están yo creo que eventualmente va a haber un cambio definitivo en ese en ese programa y pues es muy difícil saber en qué momento pero sí creo totalmente de acuerdo con Claudia que sería muy inoportuno e inadecuado hacerlo en este momento o sea creo que sí tendrían que esperarse un poquito además también por estrategia y por imagen o sea en este momento lo primero que se diría para afuera es que culeros ¿no? que no creo que les importe pero o sea sí a fin de cuentas la imagen pública es determinante en este negocio entonces creo que habrá que esperar un poquito pero sí opino que es un asunto de coyuntura y regresarán las aguas a su causa y se podrán acomodar entonces las piezas no ahora no ahora si está muy fresco todo y muy doloroso muy fuerte si ha sido fuerte y doloroso para la gente que no trabajó con Magda que sí la conoció pero pues no tuvo una relación muy cercana con ella y ha sido muy fuerte imagínate para todos los que convivieron con ella diario no creo que no es lo conveniente ahorita mover absolutamente yo creo que si acaso lo hicieran sería hasta el mes de enero ya que pase todo ¿no? el único cambio que quiero que sí va a haber es que Carmona entró para sustituir o eventualmente al burro Van Racken en lo que grababa la serie y que el contrato nada más lo había hecho por tres meses con Magda y está casi para finalizar entonces pues igual y vuelve el burro y no pasa nada porque al final de cuentas a mí sinceramente me da igual el burro o este o el otro Carmona pues la multitud es la misma ¿no? son diferentes pero en fin yo ayer estuve revisando los tres matutinos cada uno tiene un estilo distinto y unos arriba unos abajo unos más divertidos en fin ¿qué te digo? ya después me puse a leer entonces bueno oigan a ver sí mejor continuemos entonces y entonces resulta resulta que ayer presentó Nacho Sada estoy tratando de ir lo mejor en orden que se pueda presentó su novela a la prensa de quererlo todo que es con Michelle Renaud Danilo Carrera está Don Manuel Ojeda que eso es un lujazo y él sale de un señor millonario que hereda un montón pero que le gustaban las mujeres entonces hay un rollo que ahí va a haber pleito y todo pero dice Nacho que es muy telenovela y eso me da mucho gusto porque va a entrar a las 3.30 de la tarde que es justo el mejor o sea bueno yo creo que además de las 9.30 el mejor horario son las 3.30 que es cuando estás comiendo y te sientas yo siempre me siento y veo algo mientras como que no puedo leer pero ¿cómo lo ven ustedes? a mí se me antoja mucho yo le di una ojeadita a la sinopsis por ahí alguien me la facilitó y creo que es una historia muy clásica me parece que además Nacho tiene la manufactura muy al estilo del señor Valentín Pimstein o sea es de hacer melodramas al 100% logrados o sea tiene muy el control de ese tipo de historias yo lo único que considero digo personalmente es que ya o sea estamos viendo castings repetidos y repetidos y vueltos a repetir y eso a mí me agota o sea otra vez Michel Renaud otra vez Danilo Carrera no tienen ni un año fuera de pantalla y otra vez o sea no es que sean malos no es que me caigan mal me parecen muy buenos actores solo que creo que estamos cayendo muy en el estilo Netflix con las series españolas que ves el mismo casting en diferentes historias haciendo diferentes personajes pero son los mismos nada más que allá por lo menos les hacen caracterizaciones o sea les ponen cabellito largo me las rapan o sea cosas distintas acá hasta con el mismo tono y tinte y corte de cabello está cabrón es cierto es cierto si la verdad es que yo creo que José Ron sacó el premio al mejor actor porque hizo todas no había manera de que no se lo sacara como dice Lupis ¿no? claro como ha repetido ese hombre ¿no? yo también ya me tiene hasta el queque y todavía lo crucifican públicamente en la revista institucional de la empresa Televisa porque no aceptó el personaje de Juan Osorio pues ¿qué esperaban cabrón? que siga siendo todas las que sobran de aquí al 2028 denle chas yo creo que también o sea él tiene razón o sea está sobreexpuesto si vale la pena que se detenga un ratito de hecho le ofrecieron una obra de teatro perdón ah les decía que le ofrecieron una obra de teatro porque aquí entre nos Rubén Lara va a recalentar Ecus y entonces le ofrecieron a Pepe Ron que ya sabes que ahí tienes que salir enseñando el pito y fuera sí sí bueno es lo primero que me vino a la cabeza no pues imagínate también a cuánta gente no se le vino a la cabeza y este también el personaje ¿no? y este entonces no aceptó Pepe o sea le dijo a Rubén sí pero el año que entra o sea a finales mediados ahorita no o sea te voy a echar a perder la cartelera la gente ya me vio muchísimo estoy sobreexpuesto si me das chance a hacerla a finales del año que entra es decir noviembre del 2021 claro que me la echo ahora sí va a salir pero ¿por qué no es tan bueno? aunque fuera muy bueno ¿por qué repetirlo tanto él? o quien lo quiera repetir no no está bien oye pero si va a salir encuerado es la única forma en la que la gente no lo ha visto en eso va a ser innovador pero bueno va a haber un montón de actrices y gente del CEA que sí puede ir a decir ay mira sí es cierto así palomear ya sabes ¿no? y este pero no sé yo lo que creo es que a Nachito Sada me lo presionaron con la selección del casting por lo menos eso es lo que me cuentan por ahí y no fue por falta de ganas o sea no es falta de cariño te quiero con el alma o sea es simplemente que no hay para dónde hacerse o sea ustedes se acordarán aquellos años como del 2000 2010 todavía que había un catálogo de actores que te daba el CEA para que eligieras tus elencos con posibilidades de caras nuevas y consagrados o sea era un gran catálogo yo tengo varios y este y pues ya no existe ¿por qué? pues porque ya no hay nadie o sea ya quedan cuatro exclusivos entonces pues hay que irse sobre ellos porque son los que nos salen baratos y en este momento no podemos pagarles a los otros y a los que les quisimos pagar hashtag Kate del Castillo hashtag Isa González hashtag les cobran tanto dinero que dijeron no muchas gracias no nos alcanza y a los que ya tenían y despidieron están bien ardillas y dijeron ah sí puto ahora me quieres de regreso bueno pues voy por el triple si gustas si no te lo ahorras eso te iba a decir ahora los que los que ya no son exclusivos cobran también las perlas de la virgen claro sí muy caro quieren hacerlo retroactivo de lo que no les han dado de la exclusividad oye Clau y sigues viendo sigues viendo puntual te leo imperio de mentiras estoy fascinada es la es la telenovela para mí yo leo luego muchas críticas de hecho de gente que empezó con mucho ánimo a a verla y que de pronto no es que ya se ya se ya se definitiva ya no yo creo que va muy muy bien pero de veras lo que pasa es que cada capítulo de por sí ya hay un chingo de malos villanos y cada capítulo empieza a descubrir que este también es un cabrón un ojete y ahora se dice híjole quedará uno nos va a sorprender Andrés Palacios con que es un rufián porque eso es lo que ha estado pasando últimamente pero a la vez yo leí muy al principio de la novela que el personaje de Renata iba a ser una gran sorpresa y la verdad sí y la verdad sí porque yo al principio como es una loquita que no entendemos cuál es realmente su patología ¿no? muy al principio muy al principio ella dice que está diagnosticada ¿qué qué? está diagnosticada con bueno te friseaste no alcanzamos a decir de qué estaba diagnosticada perdón muy al principio ella dijo que estaba el personaje dice que está diagnosticado con esquizofrenia ah ah bueno ok ese capítulo yo no lo vi pero yo sí estoy picado con la novela también a ver yo los veo en Blim entonces lo veo sin comerciales y lo veo de corridito y a veces veo tres capítulos seguidos mientras estoy haciendo otras cosas por eso le pongo tanta atención pero sí el personaje lo dice al principio que ella está diagnosticada con esquizofrenia ok a mí me parece a mí me al principio me desesperaba muchísimo su personaje y ahorita tal como lo dijeron en la producción es un personaje que amas es el mejor personaje que hay en la telenovela el de Renata es de veras increíble me gustaría es más más escenas con ella últimamente sí se está explotando esa parte de Renata pero me gustaría más porque está siendo una bomba el personaje yo yo creo que yo creo que esta telenovela se ha mantenido independientemente de los comentarios de otros se ha mantenido no se ha repetido simplemente que que está muy claro que en el momento en que caiga el villano que al final de cuentas es Eugenio ¿no? este lo están están retrasando y nos están haciendo sufrir con el personaje malévolo porque el papá de Luis Miguel ya se quedó corto es un niño de teta es un niño de teta junto a este Eugenio que lo quiero colgar de los huevos y yo te pido por favor productora dice el final tiene que ser que cuelguen de los huevos Eugenio por favor oye mira sabes yo que creo perdón Lupita te interrumpí no 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 sigue sigue tú yo me friseo pero tú sigue tú no lo que les iba a decir es que yo creo que aquí el verdadero protagonista de Imperio de Mentiras en mi personal opinión es el libreto qué maravilla qué joya qué bien escrito qué sorprendente qué emocionante o sea a mí si algo me atrapa de un seriado melodramático o sea es definitivamente la posibilidad de sorprenderme o sea cuando yo pierdo ese factor sorpresa o empiezo a prever en mi cabeza de espectador qué puede suceder y no sucede lo que yo creo aplauso homenaje quiero decir que está bien escrito y creo que a mí eso es lo que más me gusta obvio no estoy demeritando ni la dirección ni la producción ni el casting ni los otros elementos que hacen importante esta historia que por cierto si ya habían recorrido el premio TV y novelas pues es una mamada que no la hayan incluido pero bueno o sea se hubiera chingado a todos pero sí creo que es una historia que verdaderamente te cautiva por eso porque está perfectamente bien estructurada muy bien escrita no sé de quién es pero está muy bien escrita mira yo te voy a decir si no me friseo y si me friseo pues ya continúan ustedes pero ahí te va yo creo que los mejores personajes de esta telenovela son las hermanas de Angélica Oyer esos dos personajes están excelentes y se empieza a desarrollar la patología de las dos y la hermana Majora el personaje está ahora más fuerte y más intenso ha ido como creciendo si te fijas ahorita ya está como muy loca a mí lo que la parte que a mí me no me gustó al principio fue que hubo un secuestro que duró casi tres semanas una situación mucho muy larga y es un desencadenante que está bien pero pero o sea se hizo demasiado ahora entiendo que es telenovela y el perfil de la protagonista en la telenovela es muy plano pero ya no estamos en esa época de los 80 70 donde las protagonistas eran así entonces explícame cómo una protagonista enfrenta un secuestro con todas las emociones que conlleva un secuestro sin avisarle a la mamá habiendo quedado huérfana del padre a quien y además acaba de conocer un policía del que se enamora pero espérame se acaba de enamorar del policía está bien vamos a poner amor a primera vista ahorita ya me ya me ven ¿no? sí ya 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 volviste se enamora del policía sin avisarle a la mamá ni a nadie uff bueno eso ahorita ya regresé sí o sea nada más dijiste que se queda sin avisarle a nadie del secuestro ok ahorita lo editamos se queda sin avisarle a nadie del secuestro y entonces conoce al policía se enamora en 5, 4, 3, 2 está bien porque eso es parte de la eso estuvo muy bien porque inmediatamente se enamoró de él en la primera semana del eso está bien porque así es la telenovela pero entonces con el desconocido enfrenta un secuestro y cuando dime dime una sola vez que la protagonista se despeinó no bueno ni emborrachera tendría que haber salido como los videos de Britney Spears los de Instagram ¿te has visto los que sube? así tendría que haber salido o sea desmejórate porque no puede ser que te mataron al papá resulta que la novia del policía parece que era la amante de tu papá secuestraron a tu hermana te están poniendo pistolas acá te avientan un muerto en la calle y tú sigues radiante no más esa parte no me parece coherente y esa es donde yo pues yo la veo y la sigo pero es la parte que está atorada en las telenovelas de los ochentas presenta un poquito si estamos haciendo realidad pues vamos a hacer realidad sí pero de Adebis ¿no? o sea realidad que te crea así es es lo que yo opino sin embargo la sigo viendo pecata minuta Lupita pecata minuta se volvió a frisear Lupita no lo puedo creer ustedes continúen oye Luis vamos a echarnos un cafecito entre tú y yo este oye Luis platícame ¿a quién entrevistaste últimamente? ¿qué vi? fíjate que este ayer entrevisté a Diego Torres a Diego Torres el argentino el de el de saber que se pueda querer que se ok una maravilla y me tenía muy impresionado diciéndome que o sea la nueva versión que hicieron con el estilo de esta pandemia ha vendido el doble el doble de lo que él vendió que ya eran 20 millones de copias con la versión anterior de hace 10 años o sea llevan 40 eso quiere decir que verdaderamente necesitamos buenas noticias cabrón o sea que tenemos que buscar que la pandemia saber que se puede a querer que no o sea porque necesitamos escuchar esas esas buenas noticias ¿no? ¿alguien puede platicar de algo positivo de la pandemia ¿verdad? no bueno he escuchado algunos que dicen que la pandemia les ha caído como anillo al dedo pero no a todos no a todos no ya regresé ya ya volviste ok es que ya no sabía si sí o si no si hablar o no oigan pero bueno ya perdón que me haya congelado pero es que estos tiempos ya saben que estamos casi en navidad ya que frío que pésimo chiste oye ya para tu internet Lupi el que debe andar el que debe andar congelado ahorita lo que voy a revisar es mi compu a ver el que debe andar súper congelado es Johnny Depp porque ya perdió su demanda contra The Sun el diario inglés que lo acusó de él los demandó porque dijeron que era un marido maltratador y resulta que el juez después de ver todas las pruebas dijo pues sí pues sí si eres un marido maltratador y entonces pum y no sé si leyeron la reseña de la Amber Heard que es la esposa la divorciada bueno pues se supone que le rompió un teléfono en la cabeza luego le arrancó mechones de pelo o sea que ella sí temió por su vida y pues entonces dicen la verdad es que creo sí es usted maltratador o sea sí de pero yo creo que estos dos se madreaban y se puteaban todos los días los dos ella no es ninguna perita en dulce oye pero eso también existen pruebas pero eso ya de andar a los chingadazos la verdad qué necesidad no te separas un poquito antes 10 minutos antes del primer madrazo hay tiempo no pues duraron 15 meses casados yo creo que ya como se venció el ponche oye 15 meses y tantos tantos golpes qué barbaridad qué bueno que nada más duraron eso pero imagínate a la señora diciéndole estúpida mi pelo creo que se metió yo ni dejo los excesiones en la mano se metían hasta las rayas del campo se metían olvidate qué te puedo decir es que ese es el pedo también o sea y sí es muy difícil también resolverlo con ese nivel narcótico o sea hablan de drogas y de alcohol y demás en la nota pero bueno otros que están y tiene que haber habido eso por supuesto a ver y aquí ¿con qué seguimos Lupis? pues resulta que los reyes los reyes de España los reyes de España que cacharon eso está bien grave que hace unos años resulta que el rey y la reina que ya son eméritos ya son eméritos usaban tarjetas de crédito pero que no estaban a su nombre ese es un problema porque pues entonces de que el dinero de quien estabas usando que no están metidos en el rollo Leticia y Felipe bendito sea Dios porque es la monarquía que está tambaleándose y entonces resulta que pues no han querido confirmar nada pero un periódico español fue el que dijo que ya les andaban buscando más cositas al rey oye bueno al grado de que el rey ya de que no no se bueno no es la palabra de quinar hay una palabra legal de rechazar la herencia del padre cualquier cosa perdón repudiar repudiar la herencia ah bueno ya se nos frisearon las dos ahora si estamos padrísimos ahora las cositas que le tenía su mamá guardadas tampoco las va a querer a ver sabemos quiénes son los friseados ahorita sepa la bola no bueno a ver a ver cómo estamos Paco avísanos para seguir o qué lo seguimos tú y yo seguimos 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 entonces los reyes estaban ahí no y ya ya lo de vos se y palau eso ya no lo hablamos eso ya qué eso ya no ya porque trataron a ver lo voy a decir rápido trataron de justificar a alguien la situación legal de la separación y por qué vos se no se encarga de los niños y no quiere relación los hijitos con los otros hijitos y a mí no me convencieron punto al final de cuentas él tendría que que procurar esos niños como si fueran los hijos y acabo ya es todo es que aparte es una crueldad no les parece o sea de cualquier manera estamos hablando de unos chavitos que establecieron una familia funcional disfuncional directa indirecta póngale el nombre que usted guste pero son hermanos hermanos de 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 entonces está bien cabrón que de buenas a primeras se peleen los papás los separen los dividan y no puedan convivir de nuevo más que por teléfono y en zoom y prácticamente algunos escondidas de los otros porque no no pueden o sea porque los papás están enojados o sea se me hace se me hace muy cruel ahora también yo no sé pero yo estaba leyendo en una revista del corazón de esas españolas ya saben en 10 minutos que ponen unas historias que parecen de bárbara cartlan que también hay un pedo de dinero miguel y el ex marido compraron un par de fincas muy grandes muy acaudaladas una a las afueras de Barcelona y otras muy cercanas a la periferia de Madrid entonces entre esas dos fincas se junta una millonada de euros que se están disputando entre otras cosas que compraron mancomunadas porque ellos no se casaron por bienes mancomunados sino separados pero los bienes que hicieron mientras estaba la pareja forman parte del arreglo nupcial entonces esas propiedades en específico son las que están causando mucho problema según esta revista y si a eso le agregamos que el departamento en el que vivían en Madrid Miguel decidió rentarlo antes que repartirlo pues estamos hablando de un chingamadral de dinero entonces a fin de cuentas el amor como siempre se escapa por la puerta y entran los abogados de finanzas armar pedo así es así es y este y pues las historias se repiten y se repiten y se repiten Luisín porque lo que menos les importa al final de cuentas es juegan a la casita estoy hablando de cualquier tipo de relación hombre-mujer claro hombre-hombre mujer-mujer pelota palmera no sabes los casos que he visto de cómo se quieren desentender cuando ya no quieren jugar a la casita y los únicos por eso realmente mira yo cuando veo lo de la adopción de los niños que se supone que en cualquier lugar están puestos a ver que vayan al mejor lugar al mejor lugar con las mejores personas con las mejores posibilidades intenciones sobre todo y al final de cuentas como ya hay otras maneras de tener bebés y de hacer familia como es el caso de vos y como es el caso de su pareja oye pero de por sí estamos viendo hermanos que están madreando y luego aquí los papás los separan exacto exacto totalmente y también yo no sé los chavitos van a crecer o sea eso es muchas de las cosas que se les olvidan a los papás que se pelean cuando hay niñez de por medio o sea a Marjorie y a Julián se les olvida que Manuel va a crecer a Ninel y a Giovanni se les olvida que el niño va a ser más grande o sea está cabrón eso yo creo que a fin de cuentas les causas un daño irreversible a chavitos indefensos que no pueden hacer nada por resolver el problema que tú puedas tener con tu expareja así es claro oye y a propósito de hermanos pues los que no no van a estar muy contentos son los hermanos García porque Andrés García ya dijo que no están en su testamento ¿cómo está eso? a ver pues Andrés García ya vio una entrevista porque primero salió Palazuelos a decir que te va a la llegada que Andrés García lo quería dejar como heredero pues él tan chingón con tanto dinero y tanto ¿no? tanta posibilidad ¿cómo no? este pero ya salió Andrés García a decir que este en efecto Palazuelos el hijo de Margarita su ex mujer y no recuerdo quién más pero sus hijos quedan completamente fuera de cualquier cantidad que les pudiera tocar de su herencia y que porque Palazuelos se ha portado muy bien y ha estado bien interesado en hacer más fuerte su capital de Andrés García y pues ¿cómo no va a estar interesado en hacer su capital más grande si a él se le va a quedar digo yo? pues eso tiene una lógica ¿no? pero mira Andrés García si ahorita es lo único que yo puedo decir en ese caso si Andrés García ahorita que siente que ya llega ya le anda llegando la calaca y está anunciando quiénes van a ser sus herederos y lo está diciendo en un video de y por qué y las razones y por qué yo quiero y me vale madre si va a ser así creo creo que esto evitaría las posibilidades de adelante cuando muriera Andrés García de un pleito entre hermanos o de hermanos con palazuelos porque ya Andrés ya dijo lo que tenía que decir para bien o para mal el pleito entre la familia de Andrés es de muchos años atrás o sea creo que la disolución y la disfuncionalidad los fue atrapando poco a poco Andrés se le olvida Andrés papá que en el momento que él traía graves problemas no sólo de falda sino de salud incluso de excesos y cosas que pues a veces no puede uno asegurar al 100% pero que los hijos aseguran que sucedió hubo un alejamiento y un abandono a sus hijos irreversible pasados los años la factura se cobra y a mí Andresito y Leonardo en una fiesta me contaron que Andrés se les desaparecía por meses y evidentemente para ellos era muy difícil cuidar a Andreita que fue la primera que hizo una disolución definitiva con su papá porque empezó a no estar de acuerdo con su estilo y su fórmula de vida y después los otros dos hijos también optaron por no acercarse porque Andrés cada que se les ponía enfrente era para armar pedo o sea salían de pleito las comidas familiares eran con lágrimas entonces decidieron no estar cerca por ese tipo de disfuncionalidades a mí no me extraña que pasados los años Andrés García haya dicho ah sí me abandonaron pues entonces no les dejo nada ok pero ahora la pregunta es ¿se lo va a dejar en serio a Palazuelos? o tampoco a Margarita que fue su compañera de vida no, no Margarita no Margarita no creo que le deja algo no estoy muy clara a los hijos a la mamá de sus hijos mayores ok ojo al hijo de Margarita porque lo mencionó pero en su mayoría a Palazuelos y ya lo dijo se lo deja a Palazuelos porque sus hijos no supieron cuidarlo cuando él los necesitó y como tú dices bueno mira yo él no fue un gran papá querido yo creo que Andrés García no fue un excelente papá y además fue un poquito violento o sea la parte que nosotros conocemos como público y como medios él siempre se manifestó violento con el público sobre todo con los medios era muy agresivo y la pistola y muy muy así francamente recibir dinero a costa de aguantar una violencia me parece indigno y los hijos que bueno ya mejor no pues como dice Andrés García cuando menos no ve Andrés su hijo pero el otro obviamente si tiene lana y pues no lo necesita pero mira son cosas de cada quien claro ahora también a mí me parece me parece como estratégico y extraño que Andrés haga público ese tipo de cosas o sea porque no sé también puede tener un trasfondo no sé como que se me ocurre que a lo mejor pudiera estar coaccionado o este o él mismo tratando de aventar el anzuelo a ver si los otros reaccionan y regresan en algún momento ¿no? puede ser no creo que lo hagan después de escucharlo menos no que fuerte otra familia que también que también tiene lo suyito bueno van a decir ustedes lo suyote y ustedes a ver comente todos los Rivera mostrando siempre sus miserias de veras que los Rivera hacen a excepción de Lupillo que la verdad tiene una carrera muy sólida los demás hacen su su carrera a base de escandalitos sí fíjate Lupis estaba yo viendo un programa de espectáculos creo que era creo que fue ventaneando no me hagas mucho caso y este porque luego le ando piponeando ahí y sale Juan el hermano de Gustavo el otro hermano que fue el que tuvo un accidente automovilístico y que muy al principio se manejó como que ya sabes ¿no? todo un rollo de que grave y no se puede decir y no se puede informar y no se que y no se cuanto al final de cuentas está bien el cuate pero me da mucha risa porque cuando le preguntan a Juan agarra a Juan y dice no, no es que saben que yo no les puedo decir cómo está mi hermano y cómo fue el asunto porque ya nos dijo nuestro hermano Gustavo que él es el que debe de dar los datos y toda o sea la exclusiva de su exclusiva de su calamidad que le pasó a Gustavo me da mucha risa ¿no? porque se reparten es como a un pillo no le pueden preguntar por por la hija de Jenny Rivera porque la que tiene que dar su exclusiva de lo suyo es la hija de Jenny Rivera ¿no? y así se la van repartiendo entonces muy poquito que me entere de lo de Gustavo porque hay que esperar a que Gustavo esté en condiciones para que nos diga de cabo a rabo la exclusiva de su accidente ¿sabes qué? ya no me interesa a escalar a Biden ya no me interesa a escalar a Biden ya quiero saber lo de Gustavo oye pero se me hace una mamada cada quien su Rivera haciendo la misma montaña no no maumis así así de claro así de claro oye pero además yo no sé esa familia es como como extraña no sé ustedes si lo perciban pero o sea cuando cuando les resulta conveniente o hay dividendos de por medio entonces hacen público hasta de qué color hicieron del baño en la mañana y cuando no les conviene entonces hay que guardar la información y reservarla para que la diga la persona adecuada en el momento preciso al medio indicado no que no mames pero lo peor es que lo peor es que les mandan micrófonos y sí bueno sí oigan pero la conclusión que saqué yo de las series que hicieron ¿no? la que la que la mariposa de la no sé qué madre mariposa de barrio ajá mariposa del barrio y mi nombre es Dolores ok de las dos les voy a decir pero de la de mariposa de barrio que fue la la segunda que vi porque primero vi la otra este bien chistoso porque son cristianos y hablan bien bonito todo el tiempo no hermano y entonces esto y el otro y el amor y la pero todos bien pinches infieles bien pinches agresivos ahí nadie se salve en esa familia ah pero los escuchas hablar y hablan con la palabra del señor y el amor y la misericordia y la güey que contradictorio empezando por el papá que le pone el cuerno a la mamá y la mamá si tiene que aguantar el cuerno del papá que trabaja con una chica que está casada en la disquera donde él no trabaja en su disquera de don Juan ¿no? oye es lo de mi nombre mi nombre es Dolores pero de cabeza a los que les está causando mi chiquis porque o sea me acabo de enterar tengo muchos amigos ahí en el área de calabazas en California chiquis vive muy cerca de este de estrella televisión en 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 Los Ángeles entonces me dicen que los abuelos andan verdaderamente preocupados porque mi chiquis tiene como tres semanas en la peda feliz con tal con el tal Mr. Tempo o sea que andan de fiesta pero fiesta perpetua o sea no no peditas como la que agarra uno acá de fin de semana el sábado en la noche no 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 ellos ya la agarraron de tres cuatro días y que los abuelos están muy preocupados porque independientemente de que el Tarnis este tempo de por sí no les caía muy bien pues a mi chiquis tantito que me le hacen cosquillas ya agarra la peda por una semana si no bueno si tú ves el final de Jenny o sea cuando ya se va acercando el final de Jenny en esta en esta serie de mariposa todas las desgracias que tiene que enfrentar Jenny el hijo embaraza una niña la otra hija se embaraza de no sé a no sé qué va ese güey todo más contando el gran chisme que se supone que terminó con la ruptura entre madre e hija güey no sé si Jenny dijo me voy esto está cabrón ahí les dejo su pinche fiesta aunque sea sin mí qué fuerte pues los que ya nos vamos a ir somos nosotros pero antes alguna recomendación que tengan ustedes no sí yo acabo de yo acabo de comenzar a ver una una serie de este de Netflix ay carajo pero a ver déjenme me acuerdo cómo se llama por el los títulos no son precisamente lo mío este se trata se trata de una de una mujer una chavita que es especialista en ajedrez y que se convierte bueno se llama ya la había recomendado Queens Gambit exacto qué maravilla me encanta la estoy disfrutando mucho no la he terminado porque no he tenido mucho tiempo de ver televisión pero me está gustando mucho porque el relato es muy bueno la este la historia de posibilidad y de superación es maravillosa y la producción y la ambientación son una joya y la niña es muy buena actriz claro pues yo creo Luisillo que como Lupis ya se nos fue otra vez vamos a decir adiós no si volvió si volvió ah ok no días de navidad nos recomendó Catalina Hernández en Instagram así que ya perdón en este instante en este instante voy a llamar a Isi y les voy a decir que ya por favor me pongan mi internet que ya ni la Isi exacto ya ni la chingan carajo exactamente oye una disculpa que me equivoqué la semana el lunes que dije que Jesucristo superestrella era de Gerardo Quiroz y no es de Alejandro Gou perdónenme ustedes es no es necesita acuérdense que es el error de hoy es mi sección cuéntame di es que como son tantos errores los estudios tampoco no puedo hacer un conteo se te acaba la tinta de la pluma pero bueno el caso es que vean días de navidad que nos recomendó Catalina Hernández hay muy escárbele por ahí ya se va a estrenar el 17 de noviembre el canal todavía más ¿cuál canal te va a estrenar Lupita? el de Disney el de Disney Lupita es un caso drástico en este vamos a despedir si no te parece despidámonos para el lunes nos vemos aquí un placer Cris Magaña de tenerte aquí de nuevo muchas gracias siempre es un placer y un honor y oigan a disfrutar porque ya saben que la vida se nos puede terminar en un segundo querida Claudia nada pasen la paz y ya sería el fin de semana que da lo mismo que el lunes el martes y el miércoles pero ustedes aprovechenlo como quiera que sea gracias por vernos gracias producción gracias Luisinho gracias Lupita y ya un like por cada error mío así que tendremos 10 mil muchas gracias a todos gracias por acompañarnos sigan nuestras redes sociales y ya no digo más porque me friseo no, sí, no, ya o sea nos vemos ahí ven nuestras redes